Con la elección de Jeffrey Montoya como alcalde de Pérez Celedón, lo acompañará la Municipalidad Magda Méndez, electa como vicealcaldesa. Esa generaleña de 72 años de edad asumirá la parte social una vez que ingrese al municipio el próximo 1 de mayo. Afirma que está muy complacida de este nuevo reto. Primero me siento muy agradecida, muy contenta, siento que le debo mucho al cantón y le debo mucho a esa cantidad tan inmensa de personas que confiaron en nosotros. Eso me obliga a hacer un trabajo aún más eficiente de lo que yo creía que tenía que hacerlo. Siento un gran compromiso definitivamente. La dirigente desde ya está trabajando en varios proyectos como por ejemplo hacer un cambio en la biblioteca pública municipal con el fin de que sea un sitio más tecnológico. Precisó que se mantendrá su fin, pero que es importante renovarlo y que la población tenga un lugar más acorde. Una de las metas que yo tengo y que espero que la pueda realizar es convertir la biblioteca municipal en un tipo de biblioteca totalmente diferente hasta lo que hoy ha sido. No es que se eliminen los libros ni cosas por el estilo, pero sí una biblioteca diferente, una biblioteca moderna, una biblioteca donde realmente los jóvenes, aún los que no estudian, quieran estar ahí, quieran ser parte. Y es una forma de motivar, de incentivar a esas personas que no quieren estudiar con base en tecnología. Y eso es lo que quiero que la municipalidad tenga en la biblioteca, la tecnología. Espero que la podamos tener a corto plazo. También luchará por la promoción del arte y la cultura y para ello se espera abrir más el complejo cultural con más acceso a la población. Entre lo que se planea está la realización de las distritales culturales. Espero que el complejo llegue a cumplir su función cultural, que no sea lo que hasta ahora ha sido, que es un lugar donde se cobra por las actividades y donde se escuchan cosas desagradables y se ven cosas desagradables. Espero que eso no se dé y espero que el complejo pueda estar a tiempo completo en actividades culturales. O sea, que no esté cerrado lo que usted dice. No, no lo quiero ver cerrado, no lo quiero ver cerrado. Lo quiero ver activo, quiero ver que las comunidades participen. Nosotros tenemos las, como existen las distritales deportivas, queremos las distritales culturales. En cada distrito hay mucha cultura y queremos ver a esos distritos participando en esas actividades y lógicamente vamos a tener que ocupar también el complejo. Y va a haber muchas, muchas, muchas cosas de él. ¿Por qué se postuló en la fórmula del Partido Unidad Social Cristiana? Dijo que conoce a Jeffrey desde niño y lo buen líder que es. Me pareció excelente porque yo lo conozco desde muy chico aquí con mis hijos, estudiando, programando actividades para cuando ellos querían tomar el gobierno de estudiar el TIL en el Liceo Unesco, como lo hicieron, haciendo pancartas, haciendo mantas, haciendo preguntas, estudiando temas para presentar. Y desde entonces lo conozco, muchacho serio, respetuoso, ordenado, muy capaz, muy eficiente. La futura vicealcaldesa afirma que está trabajando desde ya y que estará a disposición de toda la población.